Con la placa huella ha sido maravilloso porque el tránsito, tanto a pie como en vehículo, ha mejorado mucho y el peligro que teníamos con la piedra por la vía principal se eliminó completamente. Antes de llegar a la placa huella al sector, todo era en carretera destapada, había muchas zanjas y transitar por el camino era siempre difícil. Además que la piedra caía toda a la vía principal y para el tránsito de las motos y las bicicletas, incluso a pie, se tornaba un poco difícil y peligroso. Era un desastre, era peligrosa, nos caíamos la gente de la edad como mía, muy llena de huecos, los niños que iban a la escuela eran complicados. Le damos muchas gracias a la administración municipal por su gestión con las placas huellas en las veredas y nos gustaría más adelante que los tramos que están separados todavía por vía destapada se unieran a través de placas huellas o suelo cemento para facilitar el transporte, ya que por esta vía siempre transporta gente porque viven mucha familia por este callejón. Esta vía nueva es especial, es linda, es algo que el municipio de Renero nos regaló, nos mejoró la calidad de vida, mejoró nuestra propiedad, las valorizó, las puso a un nivel muy bonito. Gracias señor alcalde. Desarrollo urbano y sostenible con EDESO.